Momentos de tensión Gisela Ya están los resultados Marco y sus dos soñadoras de Arequipa pudieran ser los elegidos Ollampol y sus dos estupendos soñadores que pertenecen a Lima Muy nerviosa Katherine Sí, demasiado Pero has tenido en Jampol un super maestro Ahorita te acaba de decir Ya dale, levanta la cara Es un héroe increíble en verdad Es un héroe extraordinario Es buen papá, buen amigo, buen todo De verdad Y ustedes, ¿qué se llevan de Marco Zunino? Marco nos ha enseñado bastante responsabilidad Perseverancia Y como algunas veces lo dije Marco nos ha enseñado siempre a avanzar Hasta nuestro sueño Pero sabiendo también que en el camino Nos podíamos encontrar con derrotas Y es por eso que estamos preparadas Y tranquilas Y nada, agradecerle a toda la gente Que nos ha apoyado hasta el día de hoy Gracias La doctora Ana María Vidal Y la representante del Ministerio Interior Muchísimas gracias Se acerca Doctora, un placer A darnos ya los resultados Pasa Pasa A la gran final Que se disputará En algunos minutos más Se convierte en finalista Está En algunos instantes más Demostrándonos por qué Puede ser uno de los que alce la copa Chapol Strauss Caterin Y Luis Chapol, Caterin Y Luis A camerinos A prepararse para los otros shows Que nos tendrán que presentar Vamos chicos A prepararse Chicas Se los dije la semana pasada He visto muchos cambios en ustedes He visto muchos cambios De aquellas chicas que llegaron un poco asustadas Se han convertido en las dos Chicas Que sabían pisar un escenario Ha sido un honor Y un placer conocerlas No voy a olvidar Que llegaron No voy a olvidar que llegaron aquí Al casting Y dijeron Hemos venido ya Con lo último que teníamos Para el pasaje Gracias por haber pagado Tres veces ese pasaje De Arequipa a Lima Que sus sueños se cumplan Con música de Michael Jackson Les digo de que este de verdad Es un planeta en el cual Vale la pena vivir Vale la pena soñar Marco de mi vida te amo Lo sabes Te adoro Gracias por haber aceptado ser nuevamente nuestro héroe Te queremos Te admiramos Y que bueno que seas peruano Marco Gracias Isela gracias a ti Gracias al público que nos ha apoyado Los queremos mucho Como le decía a ellas Este programa Lamentablemente es solamente una persona gana Es una enseñanza a luchar A luchar Y quiero agradecer a toda la gente A la gente de vestuario Mariotti, Willy A Gerardo que siempre se pica A Marco A Dennis A ti A todos los que quiero Saben que todos los quiero muchísimo Al jurado Que es un jurado espectacular Isela A Susana A ti Gracias Gracias por hacerme de nuevo Participar en esto Y vayan a ver cabaret Vamos a ver cabaret Chicas Yo estoy Arturo Arturo por supuesto Arturo A Chumbe Agradecer a nuestro ganeo Fuego muy lindo A Arturo Chumbe Que lo queremos mucho También a todas las personas Que nos han apoyado Mi mami que está aquí En el escenario Toda la gente que nos quiere mucho A todos mis amigos de Arequipa Y los grandes amigos Que hemos hecho en esta ciudad Tan linda que es Lima Y nada Decir que los sueños Nunca se destruyen Siempre Lo vas a lograr Aunque a veces No los logres al principio Aunque no sea en el tiempo Que los deseas Los sueños tienen su tiempo también Arequipa Como siempre ganan Porque ellas ya son unas ganadoras Fafco Líder en tuberías Perdón Y a mi familia Que los adoro Son lo máximo Me van a cortar Fafco Líder en tuberías Y conexiones Chicas Le regala mil dólares Además Llegado este momento Tengo premios adicionales Para ustedes Para Diana Quispe La Universidad César Vallejo Diana te otorga Una beca integral Para estudiar La carrera profesional De idiomas Además Guitarra Falcón Representada por el señor Julio Falcón Te regala Una guitarra acústica profesional Para Johanna Ceballos La Universidad La Super Universidad César Vallejo Te regala Completamente La beca Completa Para estudiar La carrera De marketing Querida Y el grupo Business Representado por José Antonio Lozano Te obsequian Una laptop HP Herramienta que te será De gran utilidad Para tus estudios A nuestro Marcos Unino Le invitamos a pasar Tres días Dos noches En una cabaña Para cuatro personas En las instalaciones De Guacama Refugio Natural Gracias Ese es el de Monabella Arco Tú con ellas Ese es el mejor lugar Para ti Para mí Porque tus sueños Nunca caben Pausa comercial Ya tenemos Cuatro finalistas Que se acercan A la pista Uno de ellos Puede ser En los próximos momentos Elegido Como el ganador Se acercan a la pista Por favor Ay no Vamos Finalista Maricielo Efio Y sus soñadores Cristian Domínguez Y sus soñadores Ana Karina Copelo Y sus soñadores Chapala Strauss Llegó a la final Y sus soñadores Señoras y señores Solamente un segundo Pido toda su atención Pido toda su atención A partir de ese instante Cada equipo Necesita su apoyo Ya no hay forma De que alguien lo salve Que no sea una llamada O un mensaje de texto Desde ese instante Se van a empezar A contabilizar las llamadas Cuando yo diga Que es el momento Se empiezan A contabilizar las llamadas El equipo Que reciba Más llamadas Será El equipo Ganador Llamadas Y mensaje de texto Te hago entonces La pregunta ¿Consideras que fue Maricielo Efio Y su equipo Los mejores de esta competencia? Vota por ellos El número es Número 17 A todo el Perú Número 17 ¿Consideras que fue Cristian Domínguez El mejor de la jornada? Su número es La opción 11 11 Si consideras que fue Ana Karina La opción es 21 21 Y si fue Jan Paul El elegido El número es El número 12 Para el hogar de vida Hay más de 100 niños Que lo necesitan Miren hacia allá chicos Allá Porque cuando diga Cero Empezará el conteo Tenemos solo 60 minutos Para que los apoyen 3 2 1 Vamos A llamar por favor A llamar Solo 60 minutos Y uno de ellos Será el elegido por ti Pausa comercial Y retornamos En la gran final De Amigos del Alma Vamos Vamos Levantará la copa